Capilla de Santa María de Jesús. Obra anónima hacia 1506-1517, estilo gótico mudéjar. Edificio en el que se hallan los orígenes de la Universidad de Sevilla, siendo ésta su primera sede. Fundado el Colegio Mayor de Santa María de Jesús por Maese Rodrigo Fernández de Santaella, se comenzó su construcción en 1506, año de su consagración, y concluyéndose hacia 1517, año en el que se documenta que ingresaron los primeros colegiales. De la construcción conservamos únicamente esta capilla, que sigue la estética gótico mudéjar tan característica de la arquitectura sevillana. Se trata de un edificio de planta de salón, que presenta en el exterior tres fachadas. La principal, que presenta una portada de ladrillo bícromo, formando un arco conopial, flanqueado por baquetones góticos. La fachada lateral, que presenta una preciosa ventana gótica, con un arco apuntado, con arquivoltas y tracerías góticas, que da luz al altar mayor. Y la fachada de la cabecera, que fue reformada hace unos años. Presenta al exterior una cubierta a dos aguas, rematadas en su cornisa con unas almenas, que recuerdan al sistema compositivo de la antigua mezquita mayor. Remata el conjunto una pequeña espadaña, también hecha con ladrillos bícromos y coronada con similares almenas escalonadas. Interiormente presenta una sola nave dividida en dos tramos, presentando una rica cubierta de madera en el primer tramo y cubriendo la cabecera con bóvedas de crucería. Destacar el retablo mayor, obra de Alejo Fernández. Destacar el retablo mayor, obra de Alejo Fernández.